Buena, mata el alma y la envenena. Quítate. ¿No está don Ramón? ¡No! ¡Falto! ¡Torno! ¿Qué? Es que iba a cobrar unos... ¿Qué tal, señor Barriga? No me diga que viene a cobrar la renta. Exactamente. Ah, pues le tengo muy buenas noticias. Mire, ya tengo trabajo. Ah, sí. Veo que ya tiene chamba de zapatero remendón. No, está jugando el béisbol. ¿A usted le gusta el béisbol? Claro que no le gusta el béisbol al señor. Claro que sí me gusta. Yo no me pierdo ningún partido de béisbol en la televisión. Oiga, y no se ofende cuando el árbitro le dice... ¡Bola baja! ¡Bola baja! De manera que eso es todo lo que sabe usted hacer. Chistes malos. No, no, de ninguna barriga, señor Manera. ¿Qué? Digo, de ninguna manera, señor Barriga. Yo también sé. Remendar zapatos, mire. Es más, si quiere le cambiamos las celas a sus zapatos. Claro. Estos zapatos los estrené la semana pasada. ¿Ah, sí? Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Y cuánto pagó por ellos? Me lo regalaron. ¿Por qué? Lo estafaron. Ahora que si quieren diez minutos le cambiamos las suelas, ¿eh? Sí, pero si yo los estrené hace una semana, ¿en qué estado piensa que se encuentra la suela? Pues con el peso se gastan muchísimo. ¿Tú? ¡Cállate! Además, ese zapato ya tiene un agujero. Te vuelvo a repetir, hermano. Que tengo apenas una semana de usarlo. ¿Cuál agujero? Pero si yo lo habito mis propios ojazos zapatillas. Ah, sí. A ver. ¿Cuál agujero? ¿Cuál agujero? A ver. ¿Y por dónde metió el pie? A ver. ¡Oh, no, 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 no! Entonces, ¿qué, señor Suela, le cambiamos la barriga? ¿Qué? Digo, que si quiere, mejor no diga nada y págueme los catorce meses que me debe de renta. Tan bien que íbamos. Pero señor barriga, ¿cómo quiere que le pague la renta si no me dan trabajo? Ese no es asunto mío. O me paga la renta o si no a la calle. No. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Oye, chavo. Chavo. ¿Qué ha visto? ¡Chavo! ¿Dónde estás todo lento? Como si estuvieras viendo la revista El Chapulín Colorado. ¿Sí? Ah, mira. Es la que salió, ¿verdad? Está bonita. ¿No me la prestas? Sí. Oye, ¿te puedo pedir un favorcito? Sí. Te encargo el negocio un ratitito. No me tardo. Sí. Ah, mira, sobre todo, no quiero que le quites los ojos de encima a esos zapatos. Esos son del señor barriga. ¿Los zapatos tienen ojos? Que tus ojos no los despegues de esos ojos.